La 1 y 4 minutos, estamos nuevamente con María Laura Flor, soberana de Cambacuá. ¿Qué tal María Laura? Hola, muy buenas noches a todos y bueno, nuevamente brindando un show, el show de Cambacuá a Las Palmas en general. Hoy exhibiendo, aparte de tu belleza natural, un traje nuevo con un colorido espectacular. Un traje verde y amarillo, como representa la Escuela de Zamba también. Y bueno, feliz como siempre. Y más que nada quiero agradecer a unas cuantas personas que me ayudaron a estar así. Al señor Petty que hizo las estructuras, a Ariana que me ayudó a armar el traje. A mi mamá que me ayudó a abordar una cantidad, a mi papá que siempre nos apoya. A toda la gente en general, a Diego Ayala que siempre está apoyándonos en todo, brindando su ayuda con el agua, con un montón de cosas. Y bueno, si me olvido de alguien, mil disculpas. A Cecilia que me maquilló y a Lorena que me peinó. Un beso enorme a todos, a todos. Si me olvido de alguien, mil disculpas. Los quiero a todos. Bueno, y a tu gente de Cambacuá y a los que siguen a la soberana, a María Laura Flor, también el saludo, ¿no? Sí, un saludo enorme a todos y vamos, Cambacuá. Gracias María Laura, mucha suerte para esta noche. Bueno, muchísimas gracias.